Sale video de Kawasaki Vulcan Vaquero 1700 2012, completamente fría, ahí está, y pues bueno, vamos a encender la chulada de tableros, y ahí atrás el radio, desde aquí se controla el volumen, los ajustes, y desde acá Airpress Control, y pues bueno, vamos a darle su encendido, completamente fría, y ya está, y ya está, y ya está. Y ya está, y ya está. Y ya está. Y ya está. Y ya está.